¡Suscríbete! Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñecas bravas, bien cotizadas. Sos del trianón, del trianón de Villacrespo, mi nombrita, juguete de ocasión. Tienes un campo que te hace gusto y veinte abriles que son diquero. Y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñecas bravas, porque a los giles marías sin grupo. Pan me hizo siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campañas la ilusión que se va y embroca tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán que la vida se te escapa, muñecas bravas, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, en tus primaveras verás languidecer. Tienes un campo que te hace gusto y veinte abriles que son diquero. Y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñecas bravas, porque a los giles marías sin grupo. Pan me hizo siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Pan me hizo siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.